Desde la noche que te besé, en el recelo delante Si escuchas una canción, ya sabes que hablo de ti Me enamoré de tu alma, tu prisa, tu calma Tu ruido en la noche que me hace reír Dormiré en tus brazos, tu amor a distancia Porque no hay distancia, aquí me aleje de ti Estaba con el cora herido, odiando a cupido Nadando perdido, pa' duerme en el alcohol Recuerdo esa noche, que en esa tormenta Verte llegar fue como ver salir el sol Seguro que me enamoré, me enamoré con los cinco sentidos Me gusta todo lo que soy contigo Y apriétame y desnúdame hasta el corazón Me enamoré, me enamoré de lo que hemos vivido Yo quiero cada instante repetido Si mi vestido como a nadie combino Como lo hizo contigo Te juro que si me dejas, mami, no te dejo sola Tú y yo somos diferentes, pero eso es lo que me mola Tú detrás de ellos, yo dejo guay Eso no se llama guay Si se nos filtra un video, coge más stream que igual Ya no sobra la ropa si miro tu boca Ya la quiero besar de una vez Mis problemas se resuelven contigo No me dudes ni un segundo, mi niño Que te quiero, te amo y te todo Que no quiero vivir de otro modo Que yo quiero un ladito en tu cama La llave de casa sentándose de frente a la ventana El cafecito en la mañana Seguro que me enamoré Me enamoré con los cinco sentidos Me gusta todo lo que soy contigo Y apriétame y desnúdame hasta el corazón Me enamoré, me enamoré de lo que hemos vivido Yo quiero cada instante repetido Si mi vestido con más nadie combino Cómo lo hizo contigo Nadie más Seguro que me enamoré Me enamoré, me enamoré con los cinco sentidos Me gusta todo lo que soy contigo Y apriétame y desnúdame hasta el corazón Me enamoré, me enamoré de lo que hemos vivido Yo quiero cada instante repetido Si mi vestido con más nadie combino Cómo lo hizo contigo Me enamoré, me enamoré de lo que hemos vivido Me enamoré, me enamoré de lo que hemos vivido Y me enamoré, me enamoré de lo que hemos vivido